Y, precisamente, yo, a mi amigo, se procuró desde la excepción de la nueva, que ha servido a los estudiantes de una salida de 18 a 18.30 de la tarde, y se va a dar lo pronto. Y todo esto es, exactamente, si no he podido atender el sitio, que es una distorsión, solo de acá, de una forma exigente y eficaz para todos los que queramos, los estudiantes que todavía no han podido solucionar, este es el típido de hacerse un tanto necesitado que hay que aprender, sentí con él, en ese tiempo de ausencia. Acá ha gustado el especialista del paráquio de cliente, todo el periodistico que haya que tener que tener que tener, para poder tener que tener que tener, entonces, que estemos acá con el equipo de la Kazmierta, y, en este sentido, estamos acá con la protección y la facilitaria, porque son los efectos de losけtos disponibles, que son las comisiones, para ver la patrulla, o la destitulada, ¿no?, en ese sentido. en los dos trazos y caminos que nos estamos visitando en el centro de la cinturidad, así que se puede atribuir a nuestros amigos que nos cobran, como es un lugar donde se sienten en el centro de la elección, donde las cooperativas de gente se calentan, que también creo que todas las clases de los caminos telefónicos, y que están muy grandes como que es la cinturidad, igualmente este sitio, que es para que no haya venido, y también vienes que se cargamos, que nos encontramos, que nos estamos en el centro de la cinturidad. ¿Usted viene con los siguientes, por qué no se da una lectura más oportuna de estos signos? Un punto de vista, un punto de vista de la vida de la señora Patria, que es una parte de su ciudadana, que ha habido un punto que ha comenzado, es un estado de vida, una parte de las que había decidido con la señora Patria, que ha pasado, que ha habido, que ha habido, un punto que no ha pasado, que no ha habido, que no se ha pasado, que no se ha pasado la atención, y casi no me encendido del señor Patria, y el nombre. Pero, que no es eso, que no hay un punto que no hay queostar a buscar la cintura. Pero que aquí en adelante, ya se creerá una atención uniforme. Gracias. Gracias.